¡Qué bueno que están con nosotros en una nueva entrega de EN Meridiano por EN Televisión! Un compendio ponderado de las informaciones más importantes que hay que decir a nivel nacional e internacional hasta este momento. Le olvido y el mundo le des más que complacido de compartir con ustedes la actualidad. ¿Qué tal? Aquí estamos en situación post electoral. Mi saludo como siempre para toda la gente que sigue este espacio. Y a esta hora desearle a todos buen provecho, buenas tardes. Y como siempre los temas más importantes de las últimas 24 horas. Y los que se proyectan aquí en la República Dominicana. Sé que tú tienes un guión muy apretado, muy interesante. Quiero destacar dos cosas. El papel de la Junta, que en gran medida administrativamente muy bien. Pero entre la Junta y fiscales electorales, esto habrá que revisarlo. Porque evidentemente los manifiestos de compra de votos y de irrespecto con propaganda, etcétera. Y entonces se habla de había unos 200 y tantos fiscales electorales y tantas participaciones. Bueno, solo están pagando dinero para el que haya más botellas. Sí. Porque esos fueron 200 botellas más que pusieron, porque no hicieron nada. Nada. Y la representación de participación han sido simples relatos. Los observadores, que al fin y al cabo también en algún momento debemos medir cuánto gastamos en eso. Han hecho un relato, pero que tampoco tiene importancia. Por otro lado, yo pensé que soy yo, como ya voy envejeciendo y tengo dificultad con la vista, que no veía bien los regidores. Pero he visto comentaristas famosos y la hija mía, de hecho, me estuvo diciendo que se hacía difícil ver los nombres, identificar los regidores. Yo tomé y puse los lentes y todo. Y al final creo que voté por el que yo quería. Pero yo me pregunto, la gente más sencilla, la gente que tiene menos información, ¿por quién votó? Yo creo que a esta hora debía estar haciéndose la pregunta, porque era difícil, difícil elegir a los regidores. Bueno, pues, precisamente del tema del pasado proceso electoral de las municipales, es que la opinión pública ha estado, ¿verdad?, opinando. Bueno, pues, como es natural, el gobierno, el PRM, todos sus dirigentes, dicen que arrollaron. Y ciertamente, a nivel de la cantidad de alcaldías y regidores que sacaron, arrollaron. Sin embargo, la oposición está manifestando que primero hubo una alta abstención y que apenas se votó un cuarenta y pico por ciento, de acuerdo al último informe de la Junta Central Electoral y, en consecuencia, más de cuatro o cinco millones de votantes que están inscritos en el padrón, no votaron y por eso no se expresa una mayoría absoluta que puede indicar que ciertamente el PRM tiene ganado a las elecciones de mayo. Por otro lado, está el tema del alto nivel de corrupción que se manifestó con la compra de votos, el regalo de todo, y también el asfixiamiento financiero de parte del gobierno porque no le entregó a tiempo los recursos a la oposición. Voy a leer un artículo hecho por J.C. Malone, que se llama La reelección peligra, resultados electorales, lo demuestra. No lo voy a leer completo porque es bastante largo, pero sí voy a leer una buena cantidad de párrafos para que vean este interesante artículo que, analizando los números fríos, habla de que ciertamente, si la oposición se pone de acuerdo, de manera sincera, tiene posibilidades de competir con éxito en el próximo proceso de mayo, que es el final del camino. Para los dominicanos es el más importante porque está en juego la candidatura presidencial y el primer poder del Estado para muchos especialistas o ni consultos, que es el Congreso Nacional, que es el Poder Judicial. Paso a leer. Las recientes elecciones municipales demostraron que el país desprecia a su clase política y que la reelección del presidente Luis Abinandel peligra si la oposición se unifica. Los números son fríos. 8.1 millones de votantes inscritos. La abstención fue de 53%. A 4.2 millones de dominicanos no les interesa ningún partido. De los 3.7 millones que votaron, solo 1.700.000 votó por el gobernante Partido Revolucionario Moderno, PRM. 2 millones rechazaron su oferta. Los resultados favorecen una hermosa narrativa sobre el PRM. Barrió con 121 alcaldías, comprando cédulas, regalando preventas, según denunciaron observadores internacionales. Los números, sin embargo, resultan escalofriantes para el PRM. Sus 1.7 millones de votos solo representan el 21% de los 8.1 millones de votantes inscritos. Con eso nadie gana. El domingo, el gobernante PRM sacó el 49% de los votos emitidos. Los opositores, Partido de la Liberación Dominicana, el 22%, Fuerza del Pueblo, 15%, el Partido Revolucionario Dominicano, 2%. Fumando todos, son 39%. La Alianza Rescate FD está 10 puntos detrás del PRM. No van lejos los de delante, si los de atrás corren bien. Eso dice el dicho popular. El camino a las elecciones presidenciales de mayo será tortuoso para el gobierno, enfrentando factores que no controla. El desgaste natural del poder, el descrédito por comprar cédulas, y las repercusiones de la reciente crisis internacional. Todo esto puede reducir la ventaja electoral del PRM. El golpe publicitario de un abrazo unitario entre los dos principales líderes de la oposición sellaría la derrota oficialista. La oposición puede aumentar su perspectiva con unidad auténtica. Si la oposición capitaliza estos factores, unificada detrás del mejor candidato disponible, para ellos derrotará al gobernante PRM. Bueno, y ahí ya hay otros temas donde se descodifican los datos que finalmente demuestran que, contrario a la narrativa que ahora se quiere orquestar, el único que realmente, el único partido que realmente creció fue la fuerza del pueblo, porque creció en su voto municipal, que tiene ahora más municipios, tiene ahora más regidores, y ahora aumentó su caudal de voto municipal solamente en más de 500.000 votos. El PRM decreció y el PLD también decreció en materia de votación. Ahora, el PRM sí aumentó sustancialmente en la cantidad de alcaldías y regidores que logró. Pero todo el mundo sabe que con la grosería que hizo, con el tema de la compra de votos y la compra de cédulas, esa es una victoria ilegítima. Y si la Junta Central Electoral y los fiscales ponen de su parte, no solamente es ilegítima, sino que también es ilegal. Ahora bien, luego de ver esa lectura, no cabe la menor duda de que solamente con una alianza de parte de la oposición sincera y real es que pueden lograrlo. Vamos a ver en ese sentido esta historia donde los diputados de la oposición destacan la posibilidad de que se amplíe la alianza de rescate RD con mira a las elecciones del 19 de mayo. Según los opositores, se hace necesario que las comisiones de las alianzas y los partidos pongan sus mejores intenciones para ir más unidos en las elecciones del 19 de mayo. En lo congresual, como vuelvo y digo, estamos totalmente dispuestos a explorar la posibilidad de ampliar, en este caso, la presentación de candidatos en común para las senadurías y eso es lo que creo que se va a estar discutiendo en las próximas 48 horas. Hay una comisión de la alianza que la representa en materia política el ingeniero Miguel Bergamaldonado que tendrán que llevar a la mesa estos elementos que tendremos que conjugar a los fines de nosotros constituir una alianza que pueda competir como de seguro, va a competir con eso. De su lado, el diputado de la Fuerza del Pueblo, Hanle Melo, abogó por una alianza real y sincera entre las fuerzas opositoras. La alianza de rescate RD debe sincerizarse. Los liderazgos de nuestro partido, Fuerza del Pueblo, Partido de la Universidad Dominicana, PRD y demás fuerzas aliadas, deben tener una agenda clara y que vaya acorde con los intereses de los dominicanos, no con los intereses personales de ningún liderazgo. No puede existir agenda culta, no puede haber acuerdos tras batidores. Sin embargo, los oficialistas expresan que esa alianza no le preocupa porque en mayo volverán a ganar de manera abrumadora. Porque después de recibir esa derrota que le dio el pueblo dominicano a ellos, lo menos que ellos pueden hacer es replantear su estrategia con mirar cómo van a conquistar el electorado de los dominicanos y dominicanas. A nosotros eso no nos preocupa, nosotros estamos conformes, estamos agradecidos al pueblo dominicano que ha sabido valorar la buena gestión del gobierno del presidente Luis Abinadel. A pesar de que el tiempo para las alianzas se vence este viernes, los partidos políticos mantienen la esperanza en una prórroga otorgada por la Junta Central. Mire, yo creo que es importante este proceso y se necesitará tiempo para el abordaje de la significación del mismo y el análisis. Porque evidentemente el PRM luce con éxito que es verdad que fue alcanzado. Ahora, ¿cómo se llegó hasta ahí? Porque usted me va a decir a mí que fue convencida la captación que nunca se investigó de parte de la Junta Central Electoral ni de ningún organismo. ¿Cómo fueron despojados los partidos de la oposición de sus alcaldes? Y le voy a poner ejemplos últimos. ¿Usted me va a decir que la candidata de Santo Domingo Este se cambiara la última noche y dejara su partido sin la propuesta municipal? ¿25 millones? ¿Usted me va a decir que eso fue un proceso de razonamiento y el famoso discurso que tenían acceso al presidente y que tenían contacto? No, evidentemente que ahí hubo una decisión que es antidemocrática, que se dio, pero evidente esa señora no tiene cómo implicarle ante sus hijos más que decirle del bienestar económico. del PLD en uno de los municipios, el jueves en la noche, el que es el candidato, cuando sabe que ya no hay forma de que se pueda inscribir y ese joven, ese señor renuncia, no me va a decir a mí que fue que se convenció que lucha política aquello, lo compró el partido oficial. Entonces, también el Partido de la Liberación Dominicana, tú ves ese comportamiento de los diputados, que es el colectivo de la dirección media de ambas organizaciones que quieren y por eso San Juan fue el mejor ejemplo. En San Juan, Lenín de la Rosa llegó a desafiar al candidato del Partido de la Liberación Dominicana, Abel, que fue allá y comenzó a nombrar gente y a decir que Mauro Piña iba a ser senador, que fulano iba a ser candidato aquello. Y las bases se entendieron y comenzaron a hacer su propuesta con muy buen tiempo y terminó materializándose el triunfo de Lenín de la Rosa, que no valió todos los recursos, ni que Ramón Alburquerque llegara allá con todo el poder que tiene y todo lo que se hizo como para que el PRM fuera victoria. Por ejemplo, entonces si usted nota en la mayoría de los pueblos donde no fueron unidos, mira ese caso de Dajabón. Aquí se está hablando de un triunfo de Riverón y es de votos que no existen y sería de tres o cuatro votos. Pero resulta que el candidato de la Fuerza del Pueblo sacó mil y tantos votos. Si hubieran ido unidos el PLD y Fuerza del Pueblo, ganaban limpiamente y no se había producido esa discusión. En Barahona hay asuntos que son inexplicables y que la lógica no tiene. Por eso veo que hablan de alianza sincera. Si la Noris, que había sido diputada, sacó prácticamente creo que el 38 por ciento. Con los dos mil votos que sacó el candidato del PLD ganaban limpiamente. Pero resulta que Fuerza del Pueblo apoya al senador ahí. Entonces no se materializa la alianza en la sindicatura. Entonces esos vicios se multiplicaron varios puntos del país y por eso hoy no es el resultado más exitoso para la alianza rescate a nivel nacional que fue enfrentada directamente por la presidencia de la república. Porque esas elecciones no fue con los candidatos locales, fue con el gobierno que utilizó todos los medios. Bueno, mira, de acuerdo con todo lo que tú dices, ahí estuvo la mano del Estado con un gasto enorme, impresionante. Aplicaron todas las mallas negativas, todas las diabluras, todos los saltos de corrupción para que pasara eso. Al mismo tiempo coincido contigo en el sentido de que hubo varios lugares donde la alianza no se ajustó. Pero aparte de eso, hay denuncias de que, por ejemplo, Leti Vázquez se vendió en Santo Domingo Norte. Actuó en contra de Carlos Guzmán. Aparte de que el propio Carlos Guzmán dijo que el Estado y el narcotráfico se impuso. Pero parece que hubo muchas traiciones. Porque también se dice, aunque Julio Romero dice que el PRM lo amenazó de muerte, muchos dicen a la franca, y parece que hay indicios o hay pruebas de que Julio Romero se le vendió al gobierno también. Y por eso esa tan mala participación. Pero aparte de eso, ya varios dirigentes del PLD y de la Fuerza del Pueblo han insinuado que hay dobles agendas y que hubo traición y de que por eso no se hizo el trabajo. Porque además no cabe la menor duda de que el trabajo del PLD ni de la Fuerza del Pueblo se manifestó. O sea, el PRM salió a ganar. Y yo no voy a decir que el PLD y la Fuerza del Pueblo salieron a perder, pero por lo menos tuvieron una actitud bastante pasiva. Y eso se pudo haber manifestado precisamente porque posiblemente hubo, de acuerdo a las denuncias que se han hecho, dirigentes importantes del PLD y de la Fuerza del Pueblo que tenían una doble agenda y que traicionaron inmedrados para que el operativo de busca de votos no se ejecutara de manera eficiente. Y por eso, tanto la Fuerza del Pueblo como el PLD sacaron votos por debajo de su capacidad. Muy por debajo de lo que incluso expresaban las encuestas. A propósito de eso, vamos a ver a Dionis Sánchez, que dice que hay agendas ocultas. Y que si quieren hacerse una alianza, tiene que ser sincera y completa. Vamos a ver. El presidente de la República, lo que sí yo puedo decir, que mucha gente tiene agendas ocultas, agendas bajo la mesa, que deben dejarse y ponerle encima de la mesa. Porque si vamos a hacer una alianza, o la hacemos total, o no hacemos nada. O la hacemos generando todo nivel de confianza, que solamente se genera si la hacemos completa, inclusive para ir en primera vuelta, o sencillamente no hacemos nada. Ahí está. Mira, yo voy a leer, voy a leer un tuit que colgó la colega Yanis Espinares. ¿Qué dicen los muchachos que me ayudan con ese tuit? Porque los que hicieron mal el trabajo están alegando muchísimos disparates. Y se creen que solo con el posicionamiento de Leonel Fernández, ya ellos van a ganar. Y no es así. Hay que hacer el trabajo, el trabajo sincero. Y mira lo que dice Yanis Espinares. Si los cálculos municipales no se aplican para el Leonel, y es verdad, porque marca muy por encima de su partido y el liderazgo local, los amigos de la fuerza del pueblo que hacen cálculos diciendo que el PRM y Luis sacaron menos votos y no se cuentan otras teorías, Luis marca por encima del PRM y la mayoría de sus líderes locales. Es decir, igual a Leonel le irá mejor en mayo. Ustedes no entienden que la gente no es loca, que les corresponde reestructurar su equipo para sacar las manzanas podridas y rediseñar su estrategia. Dice ella, Dios mío, porque evidentemente eso tiene claridad meridiana. Ahí hubo agendas ocultas. Ahí hay dirigentes que a lo mejor son buenos, pero son ineficientes, porque se manifestó en el proceso. Las fuerzas del pueblo en el PRM se vieron. No se vio presencia en los centros de votaciones. Entonces, ahí hay gente que estaba medrando para que perdiera la oposición y hay gente incapaz. Pero aparte de eso, es importante lo que ella analiza. Es verdad que el presidente Fernández tiene un posicionamiento envidiable. Pero el presidente Luis Avina también, e incluso mejor que el del presidente. Porque en todas las encuestas, Leonel aparece en segundo lugar, pero siempre Luis Avina derecha arriba. Y además está en el poder. Entonces, no solamente teorizar, es ejecutar si no tan preso. Hay que hacer una reingeniería de la estrategia y hay que denunciar y expulsar deshonrosamente a los dirigentes del PLD y de la fuerza del pueblo que traicionaron la causa. Pero para el 2004, el PLD dio demostración de lo que era cómo buscar sus votos. Y yo recuerdo que cuando el PLD estaba haciendo el Congreso, la fuerza del pueblo, el Congreso Digital, se insistía en esto. Franklin Almeida, para el 2004, trabajó lo que se llamaba el padroncillo. Y para ese momento, los procesos se hacían de manera análoga. No como ahora que se pueden hacer por la vía digital. Y en aquella ocasión, en cada centro de votación, había encargados de velar por la cantidad, es decir, cada uno de los votantes que estaban inscritos en el padrón. Y había responsables como para llamarlos y para buscarlos. Y lo que se refleja en las ciudades más importantes, que hubo una alta extensión. Y prácticamente el presidente Abinader coincidió y en la semana dijo, nosotros buscamos nuestra gente. Aparte de la ocupación, de toda la compra que uno ve en las redes, porque yo no tengo que decir nada. Yo tengo que ver lo que se publica ahí, le digo a Tasio, un tipo uniformado dando 3.300 por tantas células. Y un tipo de la terrena que dice que él adquirió. Ahí están las imágenes de Dios. Tasio y también una nueva que hay ahí, que también son terribles. Y de las sumas terribles. De las sumas terribles. Y también tengo que admitir que hubo un punto que apareció un aspirante. Así se ganaron las elecciones en Sabana Yegua. Mira, mira, mira eso, mira eso. ¿Tú crees que eso es posible? Y varios relatos. En las redes aparecen varios relatos. Por ejemplo, ahí en Santo Domingo Norte una camioneta y la gente haciendo fila, etc. El gobierno se movió para Santo Domingo Norte. Y yo creo que lo dije antes de él. ¿Tú te acuerdas que tú publicaste una cuestión de unas pensiones para Dajabón y Santo Domingo Norte? Dajabón, pensiones para Betty Jerónimo. Santo Domingo Norte. ¿Para Diego Tasio? Sí. ¿Para Carolina? Sí. ¿Y dos candidatos más que no? ¿Pero tuviste cómo ganó el Dajabón? No recuerdo. Que no ganó, él no ganó. Porque un hombre tan activo y con el poder y cómo el gobierno lo apoyó. Y termina ganando por aleadamente cuatro votos. Que oye bien, le hicieron una maruña. De los veintidós votos que venían a discutirse. No, veintidós votos no, veintidós actos. El tipo nada más trajo once. No, no, ellos trajeron las once, pero nada más revisaron once. Trajeron las veintidós, perdón. Ah, bien. Pero nada más revisaron once. Bien, bien. Entonces, dice Sonia Mateo, que si se revisan las veintidós, la candidata del PLD gana por seis votos. Exacto. Bien. Pero lo dejaron en once. Pero ya tú puedes imaginar... Y después yo tengo que pensar que Urbay, que se llama, que él es serio. Pero ya tú tienes que imaginar... O sea, el pensador de Misioner era un hombre serio. Todo lo que pasó en la frontera. Pero manipuló el proceso de reconteo. Hubo un apagón allá también. Y ya tú puedes imaginar todo lo que pasó en las fronteras, que nosotros no tuvimos opción. En el caso de Santo Domingo Norte, ahí hubo temas mayores que la alta dirección del partido cuando quiere, lo hace, que es el comité político. Todo el mundo sabe que la letiva que estaba revelada y lo publicó en sus textos. Ella lo publicó y desafió incluso a la aspirante senadora porque le levantó la mano a Leónel Fernández en un encuentro y desafió al candidato. Que él también, como que alguna diferencia no la manejó bien con ella. Porque hay un momento que ella le dice que unos recursos que envió, lo hizo a través del enlace. Era el que fue director de la casa aquí. En definitiva, una serie de procesos que, tal y como dice Dion Sánchez, sí la alianza debe ser, debe ser real. Porque evidentemente, pero tú sabes dónde fue que se puso más contratiempo. Fue justamente en ese comité político allá arriba. Hay que ver lo que pasó con Domingo Contreras. Ayer, el representante del Centro Económico del Cibao, Aguilera, dice que en los últimos nueve días, con el cambio de ajustes, que ahora yo entiendo por qué los comunicadores y la gente del PRM no querían que se hable de drenaje, es que estaba subiendo un 1% diario. Y dice él que llevaba un crecimiento en los últimos nueve días de un 1%. No, no, si hubiese sido más tiempo, la alcanza. Pero aparte de eso, ahí también, señores, ahí también, señores, ahí se puso de manifiesto el dinero. Ahí se puso de manifiesto el dinero, independientemente de que, no se puede negar, Carolina Mejia tenía un posicionamiento y lo tiene, y mucho más que en un momento que estaba sola. Ahora, lamentablemente, la alianza PLD-Fuerzas del Pueblo con Domingo Contreras se definió demasiado tarde, y prácticamente nada más tuvo tres semanas, tres semanas donde hizo una campaña intensa, y el tiempo no le dio. Pero aparte de eso, aparte de eso, no se puede soslayar la cantidad de recursos que utilizó el gobierno el día de, y antes de, y antes de también. Miren, pero finalizando sobre qué es lo que tiene que hacer la oposición. Aquí hay un tuit que también colgó José Francisco Peña Guava. Dice, los muchachos que me ayuden con el tuit, unidad total, candidatos a senadores es obligatoria, para que sea creíble, un gran acuerdo, de oposición para ganar la segunda vuelta. PLD y Fuerza del Pueblo más los otros partidos deben sumarse a un esfuerzo de unidad que garantice la victoria y que construya un gobierno compartido. Esa es la única oportunidad que tiene en esta situación, en esta coyuntura política, la oposición. Si no, como dijo Díaz Rúa, no pierdan su tiempo. Si no están dispuestos a unificarse y a salir a buscar el voto, y a enfrentar el poder del Estado, que despreocúpense que ahora, si ahora fueron avasellantes, ellos van a triplicar los esfuerzos. Ahora en mayo, que es la presidencial. Así que si el PLD y la Fuerza del Pueblo, el PRD y otros partidos aliados no están dispuestos, dejen eso. Vamos a la pausa.